¡Wooft! 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 Porque vos hoy no estás cebado, sabes que yo te voy a matar ¡Yo soy el que acá manque! Tu rima no tiene en mi fila Dale Toduro his yo tengo una Ar de vergota En el culo te voy a enterrarrago jota ¡Wooft! Vengo con el impacto, siempre me llaman para rapear en unos actos Tengo un campo de verso Pero este enano va a quedar en el campo del holocausto Entendé lo que ven así y lo rapeo Entendé lo que lo redacto como historia Y vos no hablés y nunca tuviste mi transectoria Voy por el campo del verso escribiendo, viendo, improvisando, surfeando la ola Dice que me va a meter la ojota, pero si tu hermana me come toda la chota ¿Qué querés que diga? Si le da tu novia, le encanta por mi casa andar en pelotas Caminar, entregué lo que vengo, ando improvisando Con mi rancho, escapeando, vos no hagas resiste Tienes algo para decir, no podes sobrevivir ¡Tiempo! ¡Vos! 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 ¡Ey! ¡Ey! Me toca táctica con estilo libre Estilo libre, estoy tranquilo y vos sos pa' la sociedad algo invisible Nadie te reconoce, entende lo que es que nadie lo conoce Entonces se va para tu chaza ¡Ey! Ma, ey, papá, nunca pisaste la plaza ¿Cuántos años tenés? ¡Ey! Puedes creer que vas a ganar solamente con desiguazadas y bizarriar ¡Ey! Entendé lo que viene el doble para agotar ¡Ey! No vas a pasar la plaza Después de esta compre no la vas a pisar No le pegas al compás Te vas, no la cortias Entende lo que es capaz que te podes ir ¡Ey! Campos de bebé se me había tocado un entediore Lo que ahora voy a escupir ¡Woo! ¡Oh! 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 Como este moicano vos vas a morir. Y yo te digo que dices que a mi hermana la va a coger. ¿Quién te va a coger? Con esa gorra de mujer. Y yo te digo que este conmigo sea chica. Porque sabe que se clavo mi verguita. Y yo te meto, te voy a ir con pesado. Vos sos un tarado. Yo no compito contra discapacitado. ¡No te hago mierda! ¡Anda, no manda! ¡Sigue fumando, observa! Y yo te digo que yo no te doy un palazo. Este no quiere la plata. Este quiere el paso. Sabes que te lo hago bien. Que yo te agarro y no me gana ni que lo dobleguen en quinto. Este toma el paso y yo me bajo el tinto. Sabes que te voy a hacer con esa querida cabeza. Ya que el tinto queda en pollo menos. ¡Gan a la frida y te gano un filtro! ¡Un, dos, dos! ¡Gan a la fruta!